Al llegar la noche que me encuentro solo Bando por la casa con una sombra Abro la ventana y miro su cielo En cosas te digo, no te tengo miedo Soledad, 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 soledad No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hace mucho tiempo, estoy mi amiga Partiendo mi lecho hasta mi comida Y voy por la calle, vas a mi lado A tu propia presencia ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad Soledad, soledad No, 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 no Hoy en el amor Hoy en el amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!